Hoy estaría de cumpleaños el Dr. Cirilo Nelson, quien nació en la ciudad de la selva un 30 de julio de 1938. Fue un botánico hondureño e investigador del Departamento de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En 1965 obtuvo su maestría en la Universidad de Colorado. Falleció un 26 de diciembre del 2020 en Alcalá de Henares, España. Muchas felicidades hasta el cielo. Que este día lo disfrute junto a los ángeles y familiares que le acompañan en el hogar celestial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.